Música No, pues representa bastante orgullo, bastante trabajo, bastante sacrificio de mi parte y de todas las personas que siempre están atrás de mi apoyándome y simplemente feliz y felicitar a mis compañeros y agradecer el apoyo de toda la gente que vino a vernos, apoyarnos, valga la redundancia y a decirnos lo mejor. Exactamente, lo importante es que México siga sumando medallas, no tenemos que darnos por vencidos, todavía se puede y fue una competencia cerrada, al final nunca dudé, pero sí estaba un poco preocupado, pero gracias a Dios salieron las cosas como queríamos. Pues bien, pasar de 500 puntos realmente es muy difícil, en cada clavado me sentí bien, no excelente, pero pues es parte de, a veces no podemos hacer, por más que queramos las cosas a la perfección. Excelente, en clavados vamos bien y el único que puedo decir, yo hablo de la delegación de clavados, sí, es el motor principal para mí y mi familia y gracias a Dios pudieron estar conmigo aquí apoyándome. Muchas gracias.